Quisimos organizar la segunda versión de la Expo Cervezas, que ya organizamos en noviembre del año pasado como quinta compañía, pero esta vez quisimos trabajarla con una compañía hermana de este cuerpo bombero, que es la tercera. Así que decidimos en conjunto organizar para un poco cerrar el verano y darle oportunidad a los vecinos de Angol, que siempre están colaborando con nosotros, de tener una instancia de recreación y diversión un fin de semana antes de que ya empiece todo el trabajo del año y que el tiempo empiece un poco a cambiar también. Tuvimos este fin de semana al menos seis exposidores cerveceros, más de cinco food trucks y una veintena de emprendedores de distintos rubros, desde paquetería, papelería, anime y distintas alternativas para que los vecinos también puedan venir a conocer. Al mismo tiempo, como compañía de bomberos, organizamos un punto de venta con algunos alimentos, nos fue bastante bien y acabamos de lanzar una rifa que se vendieron más de 50 listas también que fueron compradas por todos los visitantes este fin de semana. El mensaje principalmente es de agradecimiento por todos los vecinos de Angol siempre estar apoyando a los bomberos en cada una de las instancias que lo hemos necesitado y no duden que siempre vamos a estar ahí para toda la comunidad en lo que necesite. Soy Pime, de Papelería Leval, con mi sobrina y mi hermana, que es papelería y paquetería. Ellas producen todo lo que está expuesto acá y yo también soy emprendedora, pero de carpintería femenina, que es todo lo que está en este espacio. Desde mi emprendimiento se realiza con material reciclado, recuperado, maderas que van a ser desechadas, botadas. Yo las recupero y las convierto en artesanía en madera, que es los productos que podemos ver acá. Y ellos confeccionan ya hace más de cuatro años productos de papelería y ha ido creciendo su emprendimiento. Creo que todo lo cultural siempre nos enriquece como sociedad y más es una causa de beneficio para los bomberos, que son también algo importante, una comunidad súper importante y poco vista, desde lo económico como sociedad, como ciudad en sí. Todo lo que potencia la cultura, yo creo que siempre va a ser bienvenido Parangol. Todo siempre es positivo Parangol. Todo este emprendimiento que se beneficia con este tipo de ferias y sobre todo que Bombero nos haga este aporte ahí de crear una feria y que podamos participar. Por ejemplo, aquí tengo unas mermeladas de ají, que son estas. Acá, mire el color que tiene, lindo color. Se puede usar como el queso, filadelfia, jamón serrano y mezclos con cremas. Bueno, a los que les gustan las cosas agridulces, está especial esta. Y también tengo pasta de ají verde, pasta de ají cacho de cabre, una salsa de cilantro, que no tengo en este momento acá, pero también las tengo. Así que los invito a que me vayan a conocer en mi emprendimiento, en mi tienda que tengo. Julio, se vuelve de 3.23, los invito ahí a que vayan a mi local ahí a conocer mis productos también durante la semana. Nos encanta venir para acá, esta es la segunda vez y el ambiente es súper bueno acá, el evento que hacen los chicos, los bomberos. Así que estamos súper bien. Tenemos la cerveza maqui, rubia, calafate, ámbar, negra y frambuesa, esos son los sabores que andamos trayendo para acá. Segunda vez que venimos a un evento con los bomberos, nosotros tratamos de cooperar siempre con ellos, con temas de premio para su rifa o si necesitan algo, tratamos siempre de aportar nuestro granito de arena para los bomberos. Y ojalá que la gente también lo haga, que es súper importante. ¡Gracias!